Ya verás como tú, algún día llorando Me pedirás perdón Y verás como yo Aunque te siga amando Te gritaré que no Si no estoy burlándote de mí Que ya no caerás ese dolor Con más dolor Y cuando llegue el día Al verte de rodillas Me burlaré de ti Será la revancha de mi amor Así como te me haces sufrir Vas a sufrir Vas a sufrir Y aunque te vea llorando Y aunque te vea llorando Te gritaré que no Sigue Seguro Será mi revancha Así Sigue Mami Búlate de mí Mañana será mi revancha Y sabrás lo que es sufrir Yo ya no quiero sufrir Yo ya no quiero sufrir Por tu amor Yo ya no quiero sufrir No quiero ser juguete de nadie Júgate diárate de nadie Júgate de nadie Júgate de nadie Búlate de mí Mañana será mi revancha Y sabrás lo que es sufrir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vive y vacila y búrlate de mí, que ya mi revancha se acerca y yo voy a reír. Si bien, búrlate de mí, mañana será mi revancha y sabrá lo que sufrir. Gracias por ver el video. Y por eso yo, que tanto he sufrido. Espero vengarme de ti, para vivir tranquilo. Si bien, búrlate de mí. Mañana será mi revancha y sabrá lo que sufrir. Yo voy a seguir cantando, te vas a acordar de mí, que cantando olvido el pasado, cantando soy muy feliz. Si bien, búrlate de mí, mañana será mi revancha y sabrá lo que sufrir. Ya.